el día de hoy estuvo lady repsamen el anélido de la presidencia chencho sandoval rafael ojeda ahí en oaxaca con el tal salomón jara estuvieron inaugurando un cuartel más de la guardia militar de lópez y hablaron de la fíjense cómo le dicen a la militarización del país y a la militarización de la guardia militar ya de por sí le dicen consolidación de la guardia militar se refiere lady repsamen y ahora van a escuchar ustedes como lo dice a que pues la guardia militar va a pasar a la serena algo que en un principio no era la propuesta de lópez de hecho la primera iniciativa para la creación de este cuerpo militarizado pues estaba muy lejana a lo que al final resultó se pudo detener porque no tenían la mayoría calificada en el congreso de hecho esto llegó a la tremenda corte ustedes recordarán y la tremenda corte les dijo a ver pasguatos ustedes mismos pusieron en la ley que tenía que ser un cuerpo de carácter civil entonces ahora cómo me vienen a decir que va a quedar en manos de la sedena y la corte lo echó para atrás lópez pues ya saben cómo es él y pues sale con su no me vengan con que la ley es la ley y entonces insistió terqueo pero no pudo durante su sexenio el anélido de la presidencia hasta que ocurrió lo de la elección del 2 de junio y entonces ahora sí van a militarizar al 100% este cuerpo que de por sí ya era militar va a pertenecer a la sedena y dicen que la van a consolidar hablan de que la guardia militar y tiene un reconocimiento del 80% de la población que el 80% de la población la aprueba pues es que el 80% de la población no se mete a ver los datos duros que demuestran que este cuerpo militarizado de guachos marinos pefepos todos ellos que vienen de los sexenios de los crímenes terribles con el delincuente peña y con el genocida calderón no eso no lo ven son los mismos son los mismos pues no sirve para nada de verdad no sirve para nada es más una policía municipal de una ciudad mediana no hablemos ya de la ciudad de méxico ni de guadalajara ni de nuevo león de monterrey por ejemplo león por ejemplo toluca no sé es una ciudad así más o menos medianona tijuana por decir algo en tijuana es una ciudad grande pero cualquier policía municipal tiene mejores resultados que la guardia militar y dirán los adoctrinaditos vicariantes porque así son ellos siempre niegan todo no es cierto estás mintiendo porque ya ven que así hablan todos los adoctrinaditos vicariantes pero no no miento adoctrinaditos estos son los datos del ineji ustedes pueden meterse a google y colocar censo nacional de seguridad pública federal 2023 ineji y les va a aparecer este pdf yo de allí lo tomé esa disposición del que quiera sé que ustedes porque van a ver datos que no les gustan no les va a latir hacer ese ejercicio de salir de la ignorancia pero bueno para el que quiera verlo aquí en la página número 35 esto ya lo habíamos pasado aquí creo que dos veces pero vale la pena están los datos de la guardia militar dato bellísimo bellísimo puestas a disposición viene acá abajo que significa puestas a disposición puestas a disposición dice aquí se refiere al acto documentado en el informe policial homologado por medio del cual los integrantes de las instituciones policiales en este caso la guardia militar realizan la presentación física de personas y o de objetos derivados de su intervención ante las autoridades competentes no sé dónde haya autoridades competentes pero bueno con motivo de la comisión de presuntas faltas cívicas y o hechos probablemente delictivos bueno vean ustedes las puestas a disposición en el último año del que había registro completo yo creo que ya va a salir el de 2023 pero son los datos que tenemos pero en 2022 fíjense acá en la gráfica del lado izquierdo el color verdecito así como turquesa es el número de personas que pusieron a disposición por faltas administrativas o delitos vienen años dos mil diecinueve dos mil veinte dos mil veintiuno y dos mil veintidós fíjense cómo por ejemplo en el dos mil diecinueve pusieron a disposición a nueve mil ciento cincuenta y cinco personas en el dos mil veinte a siete mil cuatrocientas diecinueve en el dos mil veintiuno a siete mil diecisiete y van bajando y se llegó el bellísimo dos mil veintidós dos mil ochocientas catorce personas puestas a disposición ustedes dirán oh oh cuántos delincuentes detuvieron oh gracias héroes de la guardia militar pero si hacemos las cuentas pueden notar que esto es una estupidez fíjense adoctrinaditos vicariantes esto es para ustedes esto se llama calculadora se utiliza para no tener que hacer operaciones así a mano porque es más tardado pero si consideramos que pusieron a disposición dos mil ochocientas catorce personas durante todo dos mil veintidós todo dos mil veintidós tuvo trescientos sesenta y cinco días esto significa que la guardia militar puso a disposición en todo el país a menos de ocho personas al día menos de ocho personas al día por eso les decía una policía municipal de una ciudad mediana toluca león detiene más gente que la guardia militar 8 vamos a ponerle 8 8 ahora cuántos elementos tiene la guardia militar tiene 120 mil operativos son 150 mil en total pero 120 mil operativos distribuidos distribuidos en todo el país 120 mil ok podemos hacer una pequeña operación 120 mil elementos cuántos elementos se necesitan para detener a ocho personas 15 mil 15 mil 15 mil elementos no les parece que es mucha incompetencia 15 mil elementos para detener a estos individuos en todo el país 15 mil 15 mil para detener a cada uno que se entienda bien si ustedes multiplican 15 mil por ocho son 120 mil o sea que ocupamos 15 mil guachos disfrazados de policía para detener a un delincuente al día nombre es un éxito la guardia militar un verdadero exitazo estoy impresionado con los números y esto es lo que pretenden dejar como la policía ahora le van a llamar policía de proximidad ya quieren que sean ellos los primeros respondientes así va a estar en la constitución ahora que hagan la aprobación de la reforma 15 mil elementos para detener a un güey este es el éxito de la guardia militar adoctrina de estos no las fanfarrias que les echa lópez y lady repsamen y el propio chencho y toda la bola de paleros de la organización delictiva de la secta a ver ustedes piénsenlo bueno eso es un decir imaginen que piensan y pueden darse cuenta que esto es es un fracaso rotundo arma a una policía la que quieras en una ciudad mediana toluca otra vez ponle 15 mil policías municipales a toluca que no los tiene te imaginas qué tipo de seguridad tendría toluca o sea y no habría delito alguno supongo de eso se trata les lavan el cerebro bien bonito bien bonito les ensartaron un cuerpo militarizado para que sea la policía de proximidad y esta policía además de que la hemos exhibido muchas veces aquí muchas 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 veces cometiendo delitos pues no sirve sus resultados ahí están son números oficiales adoctrinaditos vicariantes no me estoy inventando nada yo quisiera ver algún palurdo que llegar aquí y me dijera que esto es falso pues si es falso que le tiene porque son los datos del ineje fíjense cómo disminuyó del 2021 al 2022 hasta en un dice las puestas a disposición aumentaron 700.9 por ciento mientras que en contraste con 2021 las puestas a disposición de objetos ya ellos y son muy dados a llevar ante los las autoridades objetos no sé la moto la mota aumentaron 709 por ciento pero no detienen a nadie que raro no sea se encontraron armas no hay gente detenida se encontraron vehículos robados no hay gente detenida se encontraron los productos frutos de un robo pero no hay gente detenida no les suena raro digo a mí sí esta es la guardia militar que quieren consolidar así le dice lady repsano y el jefe de sicarios de la sedena escúchenlos para que se den cuenta cómo les lavan la tatema con la guardia nacional de méxico en un tiempo récord hemos alcanzado logros impensables que hoy son palpables estamos ciertos que aún falta camino por recorrer pero también de que vamos por la ruta correcta por lo cual señor presidente doctora claudio chainbaum tengan la certeza que la secretaría de la defensa nacional sin descuidar sus misiones constitucionales continuará acompañando a este cuerpo policial porque nos queda claro que es la máxima institución de seguridad que tiene como objetivo alcanzar la justicia y la paz que anhela la ciudadanía nos queda claro el elevado compromiso que tenemos con la patria por ello seguiremos proporcionando todos los apoyos necesarios para que la guardia nacional como usted lo ha dicho sea la institución por excelencia para garantizar la seguridad pública de los mexicanos y jamás jamás abandonaremos abandonaremos este proyecto que beneficia a nuestro país a sus instituciones y a todos los ciudadanos muchas gracias la guardia nacional en tan sólo cinco años ya tiene el reconocimiento del pueblo de méxico nos corresponde a partir del primero de octubre seguir fortaleciendo y consolidar a la guardia nacional como parte de la secretaría de la defensa nacional con la reforma constitucional que está en puerta en el congreso de la unión gracias al general luis crecencio sandoval gracias al almirante jose rafael ojeda por lo que le han dado y lo que le dan a nuestra patria porque le dan por lo que le dan al pueblo de méxico y a la nación gracias a todas y todos los que forman parte de esta noble institución larga vida a la guardia nacional muchas gracias